Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de los premios Futbolito, en su edición 98. Guillo, qué bonitos recuerdos del año 98. Sí, la verdad, el primer mundial que vi realmente con conciencia, ahí estaba en el apogeo Nintendo 64, y además de todo, todavía no me enseñaban a hacer raíces cuadradas, que realmente pues no las he utilizado en mi vida. Y pues Beto, pasamos de aquel mundial de 98, donde teníamos al Matador Hernández, a Denis Bergkamp, teníamos a Zinedine Zidane, a Ronaldo, y luego los desperpentos que tenemos que mencionar cada semana. Sí, y de hecho yo también, en el 98, este fin de semana yo tuve fantasmas de otra final de Liga MX de 1998, que también involucran las chivas, pero no quiero hablar de eso aún. Todavía no, tiempo, porque primero hay que ir con nuestros premiados, y pues vamos con el premio jurado, es decir, a la peor goleada, y pues esto sucedió en el Mundial Sub-20 que se está jugando ahorita en Argentina, y le sucedió a las Islas Fiji. Sí, que es el representante de Oceanía, y le topó estar en el grupo B, el cual comparte con Estados Unidos, Eslovaquia y Ecuador. Bueno, compartida, porque ya están eliminados, perdieron sus tres partidos, 16 goles en contra, de los cuales nada más y nada menos que en nueve los anotó la trícola. Goles al siete de Kendri Paez, José Andrés Klinger Sosa, eso suena como para reforzar al Mazatlán, o sea, no es que ya esté apanabrado, sino que tiene nombre de jugador del Mazatlán. Justín Cuero, Alan Steve Mie, Inda García, Tommy Leonardo Chambachenche, y han acabado el partido al noventa, acababan siete cero. Pero no, al árbitro se le ocurrió que era buena idea agregar diez minutos más, porque al noventa con seis, Christopher Douglas Zambrano Méndez metió un gol de penal, y al noventa más diez, metió su doble. Cuarenta goles de los ecuatorianos en el partido, veintiuno a portería, o sea, el portero sacó doce. Lo que pudo haber sido. O sea, casi un cincuenta, arriba del cincuenta por ciento de efectividad del portero de fin. O sea, que jugó, o sea, dentro de lo que cabe, jugó bien, pero pues no había más que hacer. No. Es lo que pasaría si México jugara sin portero. Bueno, hay un equipo que jugó la final sin portero, así que... ¡Oh, qué la chingada! No, espérense, todo, todo... Ya, Beto, Beto, tranquilo, tranquilo. Todavía no, porque hay que ir con... Adivina qué, hay que ir con un equipo rojiblanco. ¡No! No, todavía no es Chivas. ¡No! Todavía no es Chivas, porque es nuestro premio titán, Salcedo, es decir, lo peor de la defensa, y se la va a llevar, sí, un equipo rojiblanco, no, el equipo rojiblanco que usted está pensando, porque es el de la Premier League, es el que se está despidiendo precisamente de este torneo, el Southampton. Sí, el Southampton, que se despidió de manera decorosa contra el Liverpool, pero, pues, este partido nos demuestra por qué están descendidos. Minuto 10 del encuentro, y el portero McCarthy le deja un pasecito a su compañero, uno de los mejores del Southampton, dicen que es uno de los que tiene como posibilidades de mantenerse en Premier League, pero se equivocó de manera grosera, y trata de salir jugando adentro del área grande, le regala un bomboncito a Diego Jota, que la manda a guardar, y así empezaba la lluvia de goles en el último partido de Primera División, quién sabe cuánto tiempo, en San Neve. Sí, es una jugada totalmente de un partido que bien pudo pasar como partido de béisbol, nomás faltó irse a Slides, acabaron 4-4, o sea, es decir, aquí, defensa, lo que es buena defensa, pues, como que no hubo, la verdad. Nunca hubo en la temporada. Sí, así, es una, una acción desafortunada, y bueno, el gol más fácil en la vida de Diego Jota. Y, bueno, pasamos a nuestro premio Bambomel, es decir, la entrada cochina, la entrada sucia, y momento Vasco Aguirre, momento nómano, porque esto sucedió en un partido del Mallorca, y le sucedió precisamente a un jugador del Mallorca, este protagonista es el delantero del Mallorca, Amad Indiayé. Así es, una barrida sucia, puerca, marrana, cochina, no, una cosa terrible lo de Indiayé, una barrida totalmente necesaria del partido de 1-0, a estas alturas por un gol de Ansu Fati al minuto 1, y de pronto, pues bueno, Indiayé dijo, pues vamos a meter la pata, pues qué más, qué más da, o sea, hay que hacerlo sentir en el terreno de juego, como chingados, no. Pero, híjola, se le pasó la mano, una barrida donde no tenía ninguna posibilidad de jugar balón, hace una barrida criminal, esas, de esas, que podemos decirlo así, estándar en la escuela de fútbol de Bambomen, ¿no? O sea, es con la primera barrida que te enseña el hacer. Barrida totalmente a destiempo, con toda la fuerza, vida y por haber, y le da directo al empeine de balde que se libró de una lesión mayor, va a estar seis a siete semanas fuera, pues es decir, ya vacaciones anticipadas para Alejandro Valde, lateral del Barcelona. Y también vacaciones anticipadas para Indiaye. Así es, Indiaye que se va a perder el último partido de la temporada del Mallorca, que ya está salvado a estas alturas, y bueno, pero no había razón, no había necesidad de hacer esta. A mí se me hace Indiaye que a Indiaye le habló su novia y le dijo, mi amor, ven, y dice, no puedo, estoy jugando un partido contra el Barcelona, tengo casa sola, y pum. Vámonos, vámonos de vuelta al Mediterráneo, ¿por qué chingados no? Sí, y pues, bueno, como dijo Beto, el Mallorca ya está salvado y pues, pues vámonos, ya, ya, ya el Mallorca ya dice, ya vámonos. Y, pero las que no se van, son nuestros premios Manos Huangas, porque, sí, adivinó usted la Liga MX Femenil otra vez, ¿ahora quién fue? Pues, otra protagonista de estos premios que ya se ha vuelto una constante, Cecilia Santiago, Sí, me acuerdo que cuando Cecilia Santiago, era como la Donnarumma de México, y bueno, creo que está siguiendo esos pasos, o sea, debutó muy joven en selección mayor, reflectores por todas partes, muy buenas actuaciones, y ahora la vemos más por sus horripilantes errores que por sus grandiosas atajadas. Sí, de hecho, dime. Sí, te iba a decir, Santiago jugó un mundial como titular a los 16 años de edad. Sí, sí, exacto. Lo recuerdo muy bien fue cuando estaba todavía está Nayeli Rangel, y estaba Marigol, y estaba Natalia Gómez Junco. y ya han pasado como han pasado 84 años. Pero bueno, en el partido entre la América y Tigres, un disparo de muy lejana distancia le llega y vamos, vamos a darle el beneficio a Santiago que que le llegue el balón lo ataca mal, obviamente, pero justo le bota medio centímetro adelante de su cuerpo. Entonces se le va por abajo de las piernas. Obviamente este es un balón mal atacado como comento, en las escuelas de portero te dicen, tienes que poner las rodillas en el piso y evitar como leí, bueno, ese no es el puente trágico, ese puente trágico según nos explica Beto es otro. No, así es. ¿Ese es el puente trágico? No, el puente trágico es cuando te lanzas los brazos y el pecho, ¿no? Sí, que te lanza, que te recuestas y se te escapa por debajo del cuerpo, ese es el puente trágico. Pues, este es el Manos Huangas. Sí, el Manos Huangas. Y a Cecilia Santiago podrá ir a visitar a su prima Amy Santiago a Brooklyn. Ah, tenía que hacer ese chiste. Es que sí, es que aquí, la verdad, mira, se ha dicho mucho de que en la selección femenil hay becadas, que las que van nada más por compromisos, Ceci ya es de ese club, o sea, ya es una portera que ya es veterana a pesar de que tiene nada más 28 años de edad, ya, o sea, ya ha jugado, ya tiene muchos años jugando como internacional, es inaceptable un error de estos, por más que el tiro se le vaya moviendo y eso, o sea, para una portera profesional no tiene excusas para que se le vaya este gol. Exactamente. Y pues así como no hay excusas para una liguilla en Liga MX Femenil, pues también no hay excusas para que haya un mal arbitraje en la Liga MX Femenil, porque sí, también las mujeres, creo que es la primera vez que tenemos una árbitra mujer en el premio Donay Escobedo, si no me equivoco, producción. Sí, creo que sí, creo que es la primera vez, pues el honor lo tiene Karen Hernández en el partido de las Cholas contra Rayadas. Pues a ver, este es uno de esos errores que te cuesta toda una temporada, porque las Cholas habían ganado 2 a 0 en Tijuana y se iban a Monterrey pues con el afán de mantener la ventaja, no era fácil, estabas contra uno de los mejores equipos del torneo y aparte en su estadio, pero Karen Hernández decidió que había que echarle todavía una mano más a las Rayadas, pues también como novedad en esta liguilla es que ya hay VAR en la Liga Femenil, al menos durante liguillas se está implementando el VAR, el problema es que estás implementando algo con la que las árbitras de la Liga Femenil o los árbitros, porque también hay árbitros hombres, pues no están acostumbrados a usar esta herramienta y este es un buen ejemplo, porque vieron una jugada, Cholas de hecho iba ganando 1-0 en ese momento, es decir, iba 3-0 en el global y de pronto pues vieron una jugada por la banda por la, bueno, casi en el vértice del área donde se comete una falta de una jugadora de Cholas, una falta táctica para mí esto es amarilla y híjola, a ver, es una amarilla pues digámoslo así del libro, ¿no? o sea, yo creo que sí es una amarilla clara, el problema es que le hablan del VAR, el VAR es Brian Omar Hernández, a ver, si te llamas Brian Omar, la verdad es que tú no tienes nada que estar haciendo en una pinche cabina de VAR, la verdad, y le habla y le dice oye, esa oportunidad manifiesta de gol, te sugiero que vayas a verla y el árbitro la ve, la Carly Hernández, se toma un tiempo, o sea, se toma una eternidad en llegar al área en y expulsa a la jugadora de Cholas, como que ella no estaba segura pero como la llamaron del VAR para una pendeja, a ver, esto para mí ni siquiera es motivo de que vayas a ver el monitor al VAR, o sea, no hay motivo para que veas hasta jugar en el monitor, la verdad, le hablan y como que se ve obligada a usarla, a decir, oye, esto es imposición porque me hablaron y pues decide la tarjeta roja, Cholas se aguantó lo más que pudo pero colapsó, acabó cayendo por seis goles a uno que hay que decir que cuatro de los seis goles de Cholas, perdón, de rayadas, cayeron ya en los últimos minutos ya con unas Cholas totalmente cansadas, pero esto es un error grosero, imperdonable para un árbitro de nivel profesional. Es que es esos errores así que dejan mucho muchas dudas sobre, sí, suspicaces, esa era la palabra. Música de X-Files. Sí, hay sospechosismo, esa palabra que seguramente no existe pero que nos gusta porque, sí, qué sospechoso que en una jugada cuando el partido estaba parejo llaman al bar y el bar resuelve todo a favor del equipo que ha llegado a más finales en la femenil que en el varonil y eso que nada más tienen como 10 años de historia o menos. Sí, o sea, es un error que yo considero no es normal. Es un error que me parece a mí con todo lo. Sí. Sí, pues, bonita manera de empezar premiando a la primera mujer árbitro en este premio Donaya Escobedo y pues, ahora sí, sí, ya llegó el momento de hablar de cierto equipo rojiblanco porque, sí, porque sí, usted recordará hace 10 años hubo una final en la que el Cruz Azul hizo una cruz azuleada. Usted la recordará bien aquel día lluvioso, bueno, esa noche lluviosa en el Estadio Azteca donde el América... Yo recuerdo más la, perdón, yo recuerdo mejor la tarde calurosa en el puerto de Veracruz. Ah, bueno, esa es otra cosa, también que cumple 20 años también y bueno, pues, en aquel entonces, pues, Cruz Azul fue cruz azuleado, 10 años después, el Club Deportivo Guadalajara también fue cruz azuleado. Chivaszulearon. Como lo dijo el diario, pásala. ¿Qué podemos decir? Vaya manera de echar a bordo una temporada muy buena del Guadalajara porque, vamos, yo creo que en el chivarmano más optimista, es más, ni el Conta. Estaba seguro de que Chivas iba a llegar a la final antes del torneo. Creo que nadie de nosotros, ¿ah? Estamos de acuerdo. No, creo que ni cuando vieron la liguilla dijimos, nadie dijo, Chivas va a llegar a la final. O sea, aunque Chivas quedó tercero, pues, no, la verdad es que tampoco es que Chivas dijeras, ay, güey, o sea, una planadora ni nada. No, o sea, no te imaginabas que Chivas iba a llegar tan lejos. Llegó más lejos de lo normal considerando que, pues, no tenía ni portero ni delantero de garantías. Pero aún así encontró una manera de, híjola, de desilusionar, esa es la palabra, porque Chivas tenía el marcador 2 a 0 en la vuelta, empataron 0 a 0 Monterrey, una actuación que lo dije en Twitter, la actuación de Laida, que Chivas había jugado impecable en defensa, o sea, en ese partido Tigres no pudo hacer nada. Todo quedaba para la vuelta, parecía que Chivas había hecho un planteamiento maduro de un equipo que, bueno, entendía que una final de 180 minutos, había que jugarla en casa, y le estaba saliendo bien antes del minuto 20 y iban 2 a 0. El problema es que ya por el minuto 40, Chivas empieza a tener esa obsesión de quererse tirar atrás, muy atrás, se tira demasiado atrás Tigres, no le estaba saliendo nada, pero con las armas que tiene, empezó a acorralar al Guadalajara, no supieron qué hacer, las Chivas, y viene una jugada que cambia para mí el rumbo del partido, el penal del Pollo Briseño que para mí era posible, estaba la discusión de los mejores jugadores de Chivas en esta liguilla, creo, y es un penal inobjetable, es un penal accidental, pero es un penal inobjetable, porque sí, tiene muy mala suerte el Pollo de que las pelotas le den la mano, pero está en una posición antinatural, ni modo, lo convierte Guiñac, doblando de las manos al Guacho Jiménez, y era el segundo, y unos minutos más tarde, empata Sebastián Córdoba, en un gol en un gol que yo he visto a mucho chivarmano decir que esto es gol de error de mozo, pero a ver, ¿se dieron cuenta dónde chingado remató Córdoba? Ah, pero yo sé, hay un portero que critican por no salir, sí, o sea, se quedó como venadito lampareado en la carretera, este, el guacho, y nomás se quedó viendo la jugada como el pendejo ¿qué es? Entonces, pues, ahí empató el partido Tigres, y ya aquí se dio Chivas cuenta de que esto ya había valido madre, ¿no? Entonces, pues, este, antes de, antes de los dos goles habían sacado Alexis Vega, habían sacado a Hernando Cisneros que era el nueve, los cambios de Paunovic no funcionaron, el cambio de Pavel Pérez que ha sido súper criticado por la por la afición de Chivas y es de esas actuaciones de Pavel Pérez que te puede destruir una carrera, hay que tener ojo con eso, este, se va el partido a tiempo extra, es obvio que Chivas se quedó sin ideas al frente y vienen dos que tres intervenciones del guacho que la verdad no me parece que sean nada para destacar porque la más, la de la atajada que le hace a Iñac es una jugada que no debió haber ni sucedido porque dio un rebote en un tiro que iba hacia él, y dio un rebote al equipo. Estamos exagerando al decir que es el guacho Courtois? Es correcto, este, hizo la famosa cebediña que tanto comento, es decir, dar un rebote al centro y echarte una doble atajada que es una clásica atajada impacta bobos y después en el segundo tiempo extra viene un un tiro de esquina en una jugada que si te pones a ver cómo se nació ese tiro de esquina te das cuenta que fue el chapito Sánchez que había entrado de cambio por Alan Mosso que se voltea por no querer este se voltea a su mal control y regala un tiro de esquina y viene ese córner fatídico donde hay dos cabezazos dos cabezazos por aquí hay un lo salva en la raya este me parece que fue Víctor Guzmán y y le queda el rebote a Pizarro al capitán de Tigres que la manda a guardar y entonces los mariachis callaron bueno yo creo que los mariachis callaron desde el 2-1 sí pero aquí ya terminaron de callar y pues ahorita si uno ve Twitter Chivas se dará cuenta que ahorita es un mucha afición de Chivas sedienta de sangre quiere ver quiere que caigan cabezas la cabeza de Paunovic ya la están pidiendo con todo y que vamos más allá de los errores tácticos evidentes pues llegó una final sin delantero y sin portero ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo sí estamos de acuerdo yo creo que de esto podemos hablar mucho más a profundidad en un rant ¿te parece si hacemos un rant de campeones? ¿te parece? de hecho va a salir antes de esto ¿de qué me estás hablando? comento ah bueno entonces escuchen nuestro rant de campeones así es por si no lo han escuchado y entonces pues Chivas hizo eco de una final que sucedió justo hace 25 años la que estaba comentando al inicio del programa en 1998 el famoso Jalisco frente al Necaxa que perdieron por 2 a 0 en el Jalisco este esta es una de las derrotas yo creo más dolorosas en la historia del club deportivo Guadalajara sin duda alguna pero hay que ver los matices hay que ver también cómo responde el club después de de este de este golpazo pero la cruz azulera se la llevaron tranquilamente ibas 2 a 0 en tu casa con tu gente y te y te dieron la vuelta por más que Tigre sea un equipo repleto de figuras pues es inaceptable ¿no? no podría estar más de acuerdo que contigo Beto pero pero esta no fue la única cruz azulada del fin de semana y que costó un título no 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 porque también le costó el título pues un equipo que ya nos tiene acostumbrados a ser segundones en su liga a ser el cruz azul alemán pues ¿quién más? el Borussia Dortmund si me hubieras dicho que era este equipo al inicio del programa no te lo hubiera creído el Borussia Dortmund tenía todo para ser campeón de la Bundesliga algo que no consigue desde 2011 sí con Klopp y Lewandowski Klopp, Lewandowski Kagawa Kedira Royce creo no Royce no estaba Royce no estaba todavía no estaba todavía no estaba pero bueno en esta ocasión se encontraron un Bayern que durante la temporada no tuvo pies ni cabeza estaba cambiaron tres veces de técnico entonces pues decías bueno vamos vamos Borussia es tu oportunidad pero no desaprovecharon esta situación porque tenían que ganar cualquier otro resultado del Bayern el Bayern podía meter 80-0 le iba a dar el título al Borussia el equipo jugando también en su casa y con su gente no pudo derrotar al Mainz no solo eso perdió empató 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 que iba perdiendo no empataron al final en la última jugada del partido empataron válgame ya orbañanos para mí sí es que después del del minuto 90 ya no había nada más que ver simplemente no había absolutamente nada más que ver este sí porque el Bayern estaba jugando ante el Colonia de visita y de hecho iban empatados en un punto ya iban empatados y este resultado le daba el título al Dortmund pero Musiala se encargó de arreglar la plana del Bayern y este marca este gol le vale el título a los bávaros el donceavo en fila maldita sea sí la verdad es que cruza azuleada porque tuvo muchos momentos en la temporada para liquidarlo y te ¿te hago otra cosa? dime no no este también fallaron un penal cuando iban 1-0 perdiendo el Dortmund falló un penal Sebastián Haller lo normal en un en una cruza azuleada le temblaron las patitas así es y y la verdad lo veníamos diciendo en la buena noticia para el Dortmund antes de esta jornada es que dependían de de sí mismos para ser campeón la mala noticia la mala noticia es que dependían de sí mismos dependían de sí mismos para ser campeones y pues pasó lo que tenía que pasar al final del día yo digo que la Bundesliga esta temporada fue un concurso de pendejos y el Dortmund la perdió por pendejo pero bueno aquí lo importante de la Bundesliga es que el 1 en Berlín va a jugar la Champions pero bueno ese es otro tema Gillo donde nos pueden pues también decir sus temas sus nominaciones comentarios y que compartan esto nos pueden seguir en arroba el futbolito mx twitter facebook instagram youtube spotify ibooks itunes y próximamente estaremos en el hot sale haciendo que quien sabe pero pues ahí vamos a estar ajá lo importante no es lo importante es lo que vamos a hacer sino lo importante es que vamos a estar ahí nos vamos a vender a 6 meses intereses muy bien y bueno eso fue todo en los primeros futbolitos de esta semana acompáñenos en el siguiente programa que la verdad no sé cuándo vaya a ser porque pues se viene el descanso y se viene les voy anticipando que se viene el especial del programa número 100 y pues nada pues este cuidado con las cruzas oleadas vamos a tener vacaciones adiós vámonos